¡Hola! ¿Cómo estás? Pues mira, en esta ocasión vamos a llevarte por un recorrido aquí en la Torre Invercap que tengo justo atrás de mí. Muchos la conocen como el pabellón M, pero en realidad su nombre oficial es Torre Invercap. Uno de los primeros rascacielos que hubo aquí en la ciudad de Monterrey y específicamente aquí en la avenida Constitución. Entonces, para los amantes de los rascacielos, de los edificios de altura, estoy seguro que este video les va a gustar muchísimo porque realmente no hay tanta información. Normalmente nos vamos a la Torre Vispado, a la Torre Coy y este edificio que es uno de los más representativos porque como lo decía yo ahorita, fue de los primeros que se instalaron aquí hace poco realmente. Me parece que tiene como 6, 7 años realmente y representó el inicio de toda la densidad que hay aquí en la avenida Constitución. Más allá ya está la Torre Obispado que ves a mi derecha, hacia allá hasta el fondo. Pero bueno, vamos a tener este recorrido y esperemos que te guste. Así que no te lo puedes perder. Sígueme. Aquí estamos viendo el edificio de la Torre Invercap, que muchos la conocen como Pabellón M. que estamos viendo desde la avenida Melchor Ocampo, es decir, por la parte aparentemente trasera. Aunque en realidad es las dos partes. Es la parte desde la avenida Melchor Ocampo. Y la avenida que lo cruza es la avenida Benito Juárez. Y sobre la misma avenida Melchor Ocampo, perdón, sobre la avenida Benito Juárez, esta es la parte de abajo del edificio. Aquí están las instalaciones de este despacho de consultoría. Y hasta arriba se ve la Torre Invercap. Este puente que ven ahí es el que une precisamente el Pabellón M con la tienda, una tienda de almacenes. Aquí estamos tomando la avenida Constitución. Y les mostramos otra perspectiva de la Torre Invercap. Esta torre, tengo entendido que mide 214 metros. La cual hace la, me parece que la cuarta más alta de Monterrey. 214 metros. Si el dato es diferente, se los voy a poner aquí como comentario en el video. Para que tengan el dato exacto. O sea, porque estoy aquí grabando. Realmente fue el primer rascasilos grande ya que hace competencia a los edificios de San Pedro, aquí en Monterrey. Anteriormente había edificios aquí en Monterrey, pero de menor tamaño. Y fue prácticamente, o es el que inauguró la serie de edificios de rascasilos verdaderamente grandes. Porque, por ejemplo, allá ustedes pueden ver, al fondo, la Torre Obispado. Lo que se ve allá es la Torre Obispado, que ya sabemos, bueno, múltiples veces lo hemos dicho, es la torre más alta de México y de Latinoamérica. Con sus 305 metros, 305.30. Y si ustedes se dan cuenta, hay una construcción que está ahí. Esa es la Torre 411, esa no va a ser tan alta. Pero, en medio de esa construcción que ustedes están viendo, que le va a añadir densidad a la ciudad de Monterrey. Pero específicamente en este tramo. Se va a construir más adelante la Torre Sol con 269 metros. Es decir, la avenida Constitución va a ser realmente una avenida que va a estar muy atractiva, llena de edificios, llena de densidad. Que era lo que le estaba haciendo falta en días o en años anteriores. Vamos a ir un poquito más hacia allá. Hacia ese rumbo para que vean la perspectiva desde el extremo del Puente de San Luis o Puente del Papa. Podemos ver la Torre Invercap con mayor detenimiento. Y el auditorio también. La línea esbelta que tiene este edificio. Y también podemos ver parte de los edificios del centro de Monterrey, desde esta perspectiva. Como ustedes lo pueden ver, se aprecia mejor. Y cuando haya esta densidad que les estamos comentando, va a estar mucho mejor todavía. Mucha gente se pregunta qué es esto que se ve en medio. Bueno, para la gente que no es de Monterrey o que desconoce, esto que ven en medio es el río Santa Catarina. Es imposible hacer construcciones aquí porque cuando llueve o cuando hay tormentas, se pone verdaderamente lleno de agua. Incluso arrasa, ha llegado a arrasar con los puentes, con las vialidades. Entonces, mucha gente decía que por qué no se adecúa, que por qué no se hacen embellecimientos. La verdad es que es un río, o sea, prácticamente por eso se llama Río Santa Catarina. Y como se ve muchas veces el lecho seco, creen que se puede hacer. Pero es un lecho que tiene una cantidad de volumen de agua enorme. No se puede hacer, prácticamente es imposible de hacer. Pero vean cómo se ve de bello por aquí. Nuevamente voy a tratar de acercarme un poco para que vean ustedes hacia allá. Miren, el edificio más grande, pues ya sabemos, es la Torre Vispado. Bueno, los edificios que se ven atrás, hasta allá atrás de la Torre Vispado, es el Conjunto Santa María. Que lo hemos, si no lo has visto, tenemos un video del Puente Atirantado donde podrás ver ese conjunto de edificios. Bueno, al lado izquierdo, así como lo estamos viendo, ese edificio de color blanco es la Torre Ave. Que todavía pertenece a Monterrey. El edificio que está en construcción a su izquierda, es el edificio de la Torre Loma Larga. Que también, como decimos, no es nada pequeño, pero se ve pequeño teniendo enfrente a este edificio de los casinos de la Torre Vispado. Regresamos nuevamente a la Torre Invercap. 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 Y bueno, miren, esta es el área donde están, en la planta baja hay estos restaurantes, restaurantes de muy buen nivel, que ahorita ya abrieron sus puertas a raíz de que ya se volvió otra vez a abrir todos estos, pues, algunos de los ramos no esenciales. Aquí está la entrada al auditorio, en lo que es el pabellón, cuando hay eventos de artistas, de conferencias, ponencias que hay, aquí es donde se tiene efecto. La esfera que ustedes ven por afuera, está precisamente, esta es la vista que tiene por dentro. Ahorita está muy solo, normalmente está llenísimo aquí de gente, pero ahorita sí está solo. Entonces, el área de restaurantes que les he comentado ahorita es este. Restaurantes de muy buen nivel, como decía yo ahorita, y la planta baja. Restaurantes de muy buen nivel, como decía yo ahorita, siビ conoces el día, tan mejor también se halla esta oportunidad a additionecerse. Y la planta baja, y la planta baja, y la día debería quedar esta 엄청Os. Y la planta baja, que los ofreces, ya chop resource, que si доб beige показó ahorita así, y la planta baja hasta su parte para los enteros, sentarse a la planta con la planta con una planta. Gracias. 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 A la tienda departamental que está, que pasamos unos momentos. Y bueno, ahora vamos a ir hacia la salida, para ver la terraza, cómo se ve la vista desde aquí. Automáticamente vean cómo, anteriormente uno empujaba y pusieron este dispositivo, para que uno no tenga que estar tocando la puerta. Bien, miren, esta es la terraza. De De la torre Invercar La terraza, no la parte de abajo La planta de abajo no, la terraza Pueden ver que es muy bonita Fueron muy cuidados los detalles aquí Y desde aquí se puede ver Una vista maravillosa Tanto del edificio como ahorita vamos a ver De la ciudad también, no está muy alta Como ustedes puedan ver ahorita Pero tiene la suficiente Altura para poder ver La ciudad Me refiero a la terraza, ahorita estoy tomando Aquí el edificio de la torre Invercar Le digo, normalmente aquí está con mucha gente Vean como se ve desde aquí Primero vamos a ver un paneo Hacia lo que es la terraza Y ahorita vemos la vista desde allá Aquí estoy en el extremo de la terraza Y la cámara no logra captar realmente Toda la panorámica que se tiene Porque obviamente está limitada Al cuadro Pero uno desde la vista humana Pues obviamente puede ver Con mayor detalle Y verlos Por el reojo y todo esto Vean, miren Esta es la terraza Desde aquí se puede apreciar En la línea de constitución Allá vemos hasta el fondo Donde está el letrado azul Atrasito está en construcción La torre Loma Larga Allá son los edificios de aquel lado Del cerro de Loma Larga Están los edificios de San Pedro Esta es me parece que la colonia de independencia Es inversa en el contraste En ciertas fotos Entre sectores vulnerables Y de bajo nivel económico Y lo que es San Pedro Y la parte de Monterrey también Y vean, aquí estamos viendo Hacia el oriente Donde está el cerro de la Silla El puente ese que ya hemos mencionado Sonocito O Puente del Papa Y esa es la vista espectacular Que tenemos Creo que muchos de ustedes No habían venido aquí Y bueno, el propósito Es precisamente traerles O más bien llevarles la oportunidad De ver Lo que normalmente No se puede tener acceso Ya sea porque son de otra ciudad O porque están desde otro país O aquí mismo en Monterrey A veces vemos los lugares Y a veces no No nos animamos para entrar Anímense porque realmente Uno puede ingresar Sin ningún problema Pero también si no No nos diamamos para entrar Enhorabu Gracias. 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 Y bueno, si fue así, te invito, los invito a que se suscriban al canal de YouTube para que nos sigan apoyando. A veces la gente le gusta lo que hacemos, pero no le pone suscribirse al canal. Así que te invito a que te suscribas al canal de YouTube. Solamente dale a suscribirse. Y si nos estás viendo por la página de Facebook, también te animo a que le des me gusta a la página. Y en ambas, en ambos canales, que le des a las notificaciones para que así te llegue. En Facebook, que tú le des a ver primero para que así cuando subamos contenido, tú lo puedas ver. Y en YouTube también dale click a la campanita para que así no te pierdas ninguno de los videos que subimos en Disfruta Monterrey. Así que te doy las gracias por haberme acompañado. Te pido que en los comentarios pongas cualquier pregunta que tengas y comentario acerca de este recorrido en la Torre Invercap. Una torre que mide 55 pisos, 214 metros. Y bueno, me parece que el cuarto o quinto, yo lo voy a poner en los comentarios, más alto de Monterrey. Muchísimas gracias. Hasta luego.